¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Taylor Swift sacó ya por fin su álbum completo y como todos sabíamos iba a ser una mega polémica porque hay los que lo aman, los que lo odian, los que ya saben. Personalmente no me gustó mucho el álbum pero creo que sus videos son buenísimos. Creo que esta mujer ya mejor se va a dedicar a hacer puro video. Pues bueno, pasemos a ver qué más ha habido esta semana en cuanto a música nueva. Yo soy Pico Navarro y estos son los nuevos beats. Comencemos con el pop en inglés. Quiero arrancar con esta colaboración que seguramente les llamó muchísimo la atención porque es entre Beyoncé y Eminem. La combinación sonaba para ser increíble pero si les soy sincero la primera vez que la puse fue así como de ¿Qué va a pasar? Y en eso como que Ah, pues está cool, ¿no? Pero wow, me esperaba algo como impactante algo así como, no sé, como en su tiempo cuando fue la de Rihanna con Eminem que fue muy muy buena y esta como que siento que me falta escucharla un poquito más como para agarrarle más amor yo creo. Seguimos con el nuevo video de Harry Styles. También un nuevo video de Mo. También por fin ya tenemos el video oficial de Walk on Water de 30 Seconds to Mars que está dirigido por Jared Leto y es que es como toda una nueva dinámica como cinematográfica se podría decir entonces al parecer este álbum le están metiendo como mucho este rollo como artístico. Otro que también estrena video es Ed Sheeran con Perfect. Tenemos también algo nuevo de Bastille. A estos güeyes de verdad los amo se me hace increíble su música. Jason Derulo Y obviamente no podría faltar el material de... Y como varios me la habían estado pidiendo voy a tratar de meter un poquito de K-Pop en estos videos entonces les quiero poner esta nueva canción que me gustó mucho. Si algo se tiene que apreciar del K-Pop son sus videos musicales que impresionan la calidad de la producción. Y ahora sí es momento de pasar a los estrenos electrónicos. Por si no lo han visto todavía el sábado subí un video del Top 10 de música electrónica donde ahí también mencioné algunos de los estrenos un poquito más recientes. Pero bueno por ahí también hay material nuevo de Empire of the Song que los medio comenté como por encimita pero aquí quiero decirles que de verdad que impresión sus videos musicales también son buenísimos y la música te atrapa. de Slushy que por cierto se acaba de estrenar el line-up del EDC y aparece que Slushy va a venir junto con otros varios o sea viene Seth viene The Oro viene Marshmallow vienen unos buenísimos va a estar increíble. ¿Les late si hacemos un mini video resumen del line-up? déjenme ahí en los comentarios si les late. También tenemos más material del bombón más sexy. saludos Ninel Conde Will Sparks que tiene un muy buen gusto musical ¿Qué onda con lo increíble de esta canción? De verdad que todas esas bajadas y subidas que le mete todos los diferentes como estilos está increíble. Will Sparks neta terrifast. Esta combinación entre Lucas y Steve Little Giants y Fire Beats que está muy buena. y pues bueno es momento de pasar con el Latin Power. Comencemos con esta colaboración entre Carlos Vives y Thalia. Está muy buena la canción pero saliéndonos de tema ¿Han visto el Instagram de Thalia alguna vez? Es como el Instagram más naco que existe en la vida pero me encanta porque es como una señora de esas que sube cosas como de piolín ni brillantina y saben o sea wow Thalia wow También tenemos por acá lo más nuevo de Patti Cantú Este remix de Habana con Daddy Yankee Otra canción de Pitbull que pasa desapercibida Lo más nuevo de Jennifer Lopez Esta colaboración entre Chayanne y Ozuna Me cae muy bien Chayanne pero no sé como que de verdad no lo identifico en este género así como que urbano como que no me hace click Y pues bueno ya que hablamos de Ozuna aquí está otra canción de él Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Y cerrando este vlog que tenemos a Wisin con Timbaland ¿Dónde estaba este güey? Y así termina esto Como estoy subiendo este video en miércoles y los miércoles es el día donde sale también muchísima música nueva pueden ir a mis redes sociales donde seguramente estoy poniendo lanzamientos que tal vez en este video no aparezcan No olvides seguirme en Spotify donde tengo playlists como los nuevos beats las cuales estoy actualizando diario cada vez que sale una nueva canción ahí la estoy poniendo y también la de los beats del momento donde está el top 10 de la música más sonada Y aparte tengo otras playlists ahí en mi Spotify como el Crush Musical y algunas para el gym y unas para llorar y no sé dénse una vuelta porque hay varias playlists muy buenas Te recomiendo suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos si te gustó No olvides dejarme acá abajo en los comentarios alguna recomendación musical que quieres que meta en mis tops tanto en el electro como en el de los beats del momento Les mando un abrazo grande gente Yo soy Pico Navarro y estos fueron Los Nuevos Adiós gente ¡Suscríbete al canal!